¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua? ¿Qué es la cobertura de agua potable en el municipio de Chihuahua?